Buenos días, mi nombre es Carlos Rivera, gerente general de Movo Miami Car Wash Team. Ofrecemos los servicios a domicilio y también hacemos pressure cleaning service. Tenemos el tiempo disponible de lunes a sábado, trabajamos de 7 a 6 de la tarde. También ofrecemos el servicio de Car Wash, detailing completo y también hacemos lo que es el pressure cleaning de sus casas, de driveway, de todo tipo.